¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una cualquiera, pues nada le cuesta Con cuatro cervezas, con cualquiera se cuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal que atraparte y no iras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate en ella No vale más que yo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Yo soy una señora Ella es una ropa amarillo No lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella nunca está perdido No lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Con cuatro cervezas, con cualquiera se cuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal que atraparte y no iras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Quédate con ella Total, total, para el cual Yo me voy La sonora Santa Elena Quédate con ella Quédate con ella Gracias.